Pasamos entonces a hablar un poquito de Responsive en el tema de diseño Responsive. Os quiero enseñar también aquí una gráfica que tengo. Bueno, ¿qué es Responsive? Un diseño Responsive, que a veces se traduce en español como responsivo, en ocasiones se ha traducido como adaptativo, pero ahora adaptable, tiene otro significado, es un diseño que se transforma en función de las necesidades del navegador. En la antigüedad los móviles tenían pantallas muy pequeñas, con muy pocas funcionalidades, no podían poner muchas cosas, y se hacía normalmente para cada página una versión web y una versión de móvil. La versión de móvil tenía lo más básico y cargaban incluso en URLs diferentes. Yo cuando visitaba una, si detectaba que era un móvil, pues me llevaba a la otra. Esa tendencia ahora no es práctica porque hay más usuarios móviles que usuarios de ordenador de escritorio. Es muy importante para los buscadores que la experiencia de los resultados sea buena y ellos mismos son los que nos fuerzan a crear webs que estén bien hechas para que todo el mundo se beneficie de webs que funcionen bien. Entonces, ni por un lado ofrecer una web que sea muy sencillita, con tres enlaces básicos y no tenga toda la experiencia de la web completa que yo puedo estar viendo aquí, pues es adecuado. Ni tampoco ver esta misma web en chiquitito en la pantalla, pues puede ser adecuado. Porque estoy viendo ahí las cosas muy pequeñas y me cuesta pulsar, me cuesta tal y cual. Entonces, ¿qué es lo que hace una buena web responsive? Se adapta a las necesidades del navegador. Y se puede comprobar en cualquier web que esté hecha con este tipo de técnica en que al cambiar el tamaño del navegador, os iré fijando que empiezan a escogerse los elementos, empiezan a encogerse y empiezan a cambiar. Y van cambiando independientemente de que yo tenga una tablet, un móvil, un iPad con más o con menos resolución, ¿veis? Aquí ha cambiado y ahora aparece como una lista y más abajo aparecen los elementos. Me parece de forma lineal que es como un móvil los va a ver. Esto es el diseño de responsive. Para probar el diseño de responsive, pues ya os comenté ayer que en Chrome con F12 tenéis este icono de aquí, de la pantallita de teléfono, que al pulsarlo podéis emular el tamaño de diferentes dispositivos. ¿Vale? iPhone 5. Muchas veces aquí nos dice que necesitas recargar la página. ¿Vale? Al recargar la página va a permanecer el inspector, pero ya se va, porque el cambio no lo hace del todo el tiempo real. Esto no quiere decir que esto sea un navegador de un iPhone 5, sino que tiene el tamaño de un navegador de iPhone 5. Mucho cuidado porque en un iPhone 5 puede haber diferencias con navegadores que hemos hablado antes y esto no emula el código del navegador, sino el tamaño solamente para que veamos cómo queda. Y aquí también incluso podemos girarlo y verlo en ancho, en girado, de una manera o de otra. Bueno, esto está muy chulo, pero ¿cómo se hace? Bueno, pues tiene su parte complicada, tiene su parte no tan complicada. Por un lado, lo primero que tenemos que pensar es, pues, cómo queremos que se vea lo que vamos a hacer. Voy a buscar el guión para no saltarme nada. Bueno, exactamente. Ya estaba lloviendo que aquí hay una cosa que nos había enseñado. Bueno, una cosa que nos había enseñado. Aquí os enseño, por ejemplo, esta tabla donde podemos ver ciertos tamaños de pantalla y resoluciones. Un monitor de un PC puede tener 1980 por... 1080 realmente, aquí pone 1990, pero me he equivocado yo al escribirlo, 1080. Hay con más, hay con menos, pero una resolución más o menos normal. Sin embargo, si os fijáis, un Samsung Galaxy S6 tiene prácticamente la misma resolución. Bueno, y el iPhone tiene la misma, lo que pasa es que aquí están intercambiadas las variables. ¿Qué pasa? Que la pantalla normal es así, la pantalla del iPhone es así de pequeñita. Entonces, no solamente el número de píxeles es un factor a tener en cuenta. Hay que tener también en cuenta la densidad. O sea, cuántos píxeles caben en un centímetro cuadrado, en una pulgada cuadrada o en la unidad que utilicemos. ¿De acuerdo? Bueno. Sabiendo que no nos olvidaremos de esto, pues... ¿Cómo diseñamos esto? Pues hay una técnica de diseño que se llama Mobile First. Y aquí en esta gráfica, pues simplemente veis que hay que pensar primero en el diseño en móvil, cómo se tiene que ver la página en un móvil, después, a lo mejor, cómo se va a ver en una tablet, un tamaño intermedio, y al final en un ordenador de escritorio. Algunas... Algunas... En algunos sitios se describe el diseño Mobile First como es contrario a Responsive, como que Responsive es el orden al revés. Muchos lo consideramos simplemente un Responsive versión 2. Es decir, yo no digo que Mobile First no sea Responsive, al contrario, es Responsive y además es Mobile First, en las dos cosas. En cualquier lugar, ese diseño Mobile First, pues parte de la base de que yo lo que antes veía... De hecho, lo voy a abrir aquí dos veces y así lo vamos viendo. Lo vemos aquí. Tengo abierto aquí a la derecha y a la izquierda la misma página. En la versión de la izquierda, pues para mi diseño Mobile First, yo tengo que hacer zonas grandes, donde al pulsar con un dedo, pues yo no tape tres enlaces a la vez, ¿vale? Los enlaces tienen que ser grandes. Fijaros, aquí todo esto es un enlace, no solamente el texto de arriba. Los menús así con tantas opciones, pues lo normal es colapsarlos, utilizar melúos colapsados. Ese contenido que hay como un grid de izquierda a derecha elementos, pues lo apropiado es que sea lineal, que vaya de arriba a abajo y que arriba esté a lo mejor lo destacado, en este caso, pues lo que hemos llamado destacado. Y al hacer scroll, pues me vaya encontrando elementos de arriba a abajo, ¿vale? Y así, pues lo vayas viendo listado. No incluir balones laterales, no incluir 20.000 elementos que en un escritorio, pues yo puedo ignorarlo y centrarme solo en mi cabeza, lo que veo en el medio, pero aquí necesito facilidades en ese tipo. ¿Es muy largo? No importa. Es muy fácil hacer scroll en una pantalla de un móvil. Yo hago así, flash, 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 tres veces con el dedo y llego al final. Incluso es más fácil que muchas veces con el ratón, ¿vale? Entonces, conceptualmente es interesante pensar en el diseño Mobile First. Y después que ese diseño Mobile First, pensemos cómo se convierte en el diseño de escritorio. En el ejemplo que hemos empezado a hacer, bueno, pues realmente lo hemos hecho al revés. Porque tenía que empezar explicando qué es el HTML en general. Pero realmente yo lo he hecho con cabeza y sabía lo que os quería enseñar en cuanto a Mobile First. Volvemos entonces a nuestro ejemplo. Ejemplo online. Vuelvo al código. Voy a volver a quitarle este display none para que se vean los artículos. Y voy a borrar de momento el formulario. No se lo he cerrado, ¿no? Sí, se lo he cerrado, lo he cerrado aquí. Y vuelvo al estado más original del ejemplo. Bueno, pues aquí, si os fijáis, este texto de arriba se adapta un poquito, pero esto de aquí en medio permanece centrado. ¿Cómo puedo hacer que cuando yo esto lo encoja un poco, se adapte y en vez de aparecer de izquierda a derecha, con ese display inline block, aparezca como un elemento debajo de otro? Pues para eso utilizamos una característica de CSS3, que son las media queries. ¿Vale? Entonces. Perdón un momentito que vea aquí que no me salto nada también. Vale. Esto se empieza a hacer en un momento en el que tenemos herramientas para hacerlo. Al principio no había herramientas y muchas veces las páginas incluso tenían botoncitos que tú pulsabas y ocultabas o mostrabas menú porque no se podía gastar solo. Ahora que CSS3 nos proporciona medias query, es muy sencillo. ¿Cómo se escribe una media query? Pues en una instrucción que empezamos con arroba media. Escribimos qué conjunto de reglas se tienen en cuenta para este tipo de medio. En este caso, screen and max width. Y le vamos a poner, yo creo que, 14800px. ¿Vale? Entonces. ¿Qué he hecho aquí? Pues he puesto que esto se va a aplicar a la pantalla. De forma que yo puedo crear también media queries específicas para la impresora. Y hacer que ciertos elementos no se impriman. A lo mejor la cabecera no tiene que estar impresa. O puedo quitar colores para que se imprime en blanco y negro. ¿Vale? En este caso. He querido hacerla para la pantalla. Y que a partir de cierto ancho. Creo que este ancho va a ser. Va a ser mucho. Pero bueno. Que a partir de cierto ancho. Lo que hay dentro de estas llaves. Es lo que se va a tener en cuenta en el CSS. De esta forma. Aunque yo aquí he dicho que un artículo. Tiene un display inline block. Y tiene un tamaño. Yo aquí puedo. Volver a especificar. Que un article. He puesto article directamente ¿no? Sí. Vale. Que un article. Ya no va a tener un display inline block. Sino block. Y es más. Le voy a decir que el ancho. Que vuelva a ser el 100%. ¿Vale? Vamos a ver que pasa. ¿Os dais cuenta? Tengo mi contenido centrado en un tamaño. Y a partir de cierto tamaño. Voy poquito a poco para que lo coja mejor en la captura de pantalla. A partir de cierto tamaño. Al decirle que es de display block y de ancho 100%. Pues pasa a tener el 100% de ancho. Como el flujo natural del documento. Un concepto importante. El flujo de documento. Es que los elementos block pues vayan uno encima de otro. Como explicamos ayer. Pues automáticamente ya están uno por encima de otro. No he necesitado hacer nada más. Este menú por ejemplo de arriba. Pues a lo mejor habría que ocultarlo. Display in on. Para que no esté. De forma que cuando yo tenga tamaño completo. Tenga mi menú. Pero que cuando pase de cierto tamaño. Pues hago que otro que estuviera oculto. En la otra situación. Se mostrase. ¿Vale? Y ya tendría un menú diferente. Pues que sería más complejo. Que también vamos a ver. Pues con javascript. O con menús en cascadas distintos. ¿Vale? Fijaros. Ya está. Con esto he explicado las media queries. Un concepto quizás importante. Pues que. Esto os lo voy a enseñar directamente con la teoría. Pues un concepto importante. Decirle. Al navegador. Que. Al navegador de móvil. Aquí no me pasa eso. Pero evitar que yo pueda con los dedos ampliar o reducir. ¿Vale? Con esta etiqueta meta en la cabecera. Y. Que os estaba comentando antes. El tema del tamaño de la pantalla. Y la resolución y los puntos. Esto de los píxeles me ha funcionado a mí. Pero a lo mejor lo abro en mi teléfono. Que tiene la misma resolución que este portátil. Y lo veo. No lo veo responsable. Pues en lugar de usar el ejemplo que yo os he construido. Hay que especificar varias reglas. Donde le diga. La resolución de los píxeles. ¿Vale? Aquí están puestas con varios formatos. ¿Vale? Y aquí dentro ya. Pues pondría las reglas para los dispositivos retina. Construir todas estas reglas. Porque claro. Yo he puesto solamente dos. A lo mejor necesito una intermedia. Primero hasta un máximo de tamaño. Después hasta otro. Y después hasta otro. Y. Es un proceso que se va complicando. Y tengo que probar. Pues una tabla con todos los dispositivos. Todas las resoluciones que tienen. Todos los tamaños. ¿Qué es lo mejor para cada uno? Bueno. Pues. Todo este trabajo. Se puede hacer. Pero es mejor utilizar algo ya hecho. Y para eso. Es una de las cosas que vamos a delegar en el framework web. Vamos a delegar en bootstrap. Y en frameworks similares. Y con esto creo que si aquí no se me queda nada más. Bueno sí. Especificaros aquí. Que os he puesto un ejemplo. De cómo usar la etiqueta IMG. Para utilizar alternativas de imágenes distintas. Dependiendo si el dispositivo es retina o no. Para que no enviemos una imagen de calidad retina. A un ordenador de escritorio. Que no tiene resolución para verla. Y que va a hacer que se cargue muy lento. Vamos a verle más encargándose. ¿Vale? Mientras que en un iPad a lo mejor sí tiene sentido. Bueno. Esto tampoco quiero que profundicéis mucho. Que no. Simplemente que sepáis que existe. Y con eso pues. Hemos entendido el concepto de responsive. Hemos visto un corto ejemplo. De cómo se aplica en nuestro propio código que habíamos hecho. Y tenemos los conceptos claros. Para que cuando veamos cómo bootstrap. Hace que las cosas sean responsive. Pues entendemos en qué código se basa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!